Yolanda Barcina será la candidata a la presidencia del gobierno en el pleno de investidura que se va a celebrar el jueves a partir de las 9 y media de la mañana. Así lo ha designado el presidente del Parlamento, Alberto Catalán, una barcina que contará con el apoyo de los socialistas para formar, dice, un gobierno fuerte. En estos momentos Navarra necesita un gobierno fuerte, sólido, estable, para afrontar la situación económica, la crisis que tenemos, para generar economía, empleo y seguir manteniendo el grado de bienestar que necesita nuestra tierra. Buenas tardes, Navay, Bildu e Izquierda Esquerra votarán en contra de esa candidatura de Barcina y el PP ha dicho que espera a escuchar su discurso para decidir si votará en contra o en blanco. Una barcina que presidirá un gobierno de Navarra en coalición con PSN que se tendrá que sellar definitivamente mañana o el miércoles. Un gobierno de coalición en el que el todavía presidente Miguel Sanz ha dicho tener mucha confianza y es más, ha dicho que será un referente de lo que España necesita. Un gran acuerdo entre los dos grandes partidos para llevar a cabo las reformas imprescindibles. Un nuevo ejecutivo en el que dice Sanz estará representada la decisión de toda la ciudadanía. El presidente no ha desvelado todavía que se va a dedicar cuando deje el ejecutivo, pero asegura que siempre estará al servicio de Navarra y afirma que se va con la satisfacción del trabajo bien hecho. Después de leerme todo el discurso de investidura, he podido decirles que tienen motivos para decir o sentir o pronunciar la frase de haber cumplido. La criminalidad en Navarra ha registrado un leve descenso. El año pasado hubo menos delitos graves como homicidios, violaciones, tráfico de drogas, robos con violencia o detenciones ilegales. Sin embargo, se han duplicado los asuntos mercantiles a causa de la crisis y las denuncias por impago de pensiones y de acoso escolar. En el mundo hay 40 millones de refugiados que han tenido que huir de su país. En Navarra el pueblo saharaui denuncia que sus condiciones son peores que la del resto de los inmigrantes porque tienen muy complicado conseguir el permiso de residencia aquí en España. Mañana llega el verano y ya podemos adelantarles que va a ser caluroso. Así lo ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología, que también ha dicho que las precipitaciones serán parecidas a las de otros años. Así que ya lo saben, hay que ir mentalizándose para sudar. Y en deportes, Grupo ASFI Chaco de Navarra es el nuevo nombre de las campeonas de Estella. El club ha llegado a un acuerdo con el grupo inmobiliario para los próximos tres años y aunque no quieren revelar la cuantía económica, aseguran que este patrocinio dará estabilidad para los años del contrato. Bueno, pues la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, va a ser la candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra en el Pleno de Investidura que va a comenzar este jueves a partir de las nueve y media de la mañana. El presidente del Parlamento, Alberto Catalán, ha propuesto a Barcina candidata a la presidencia del Ejecutivo Foral tras mantener una ronda de contactos con todos los grupos de la Cámara. Tanto los representantes de UPN como los del PSN han propuesto a Catalán la candidatura de Barcina para esa investidura del jueves en el que se llevará a cabo la defensa del programa de gobierno para los próximos cuatro años. La propuesta que se ha llevado a la mesa y junta de portavoces es de que el proceso de investidura comience con la candidatura de la propuesta del presidente de Yolanda Barcina a un gulo. Y esa es la decisión que ha tomado este presidente y que ha trasladado a la mesa de junta de portavoces. Por supuesto, la señora Barcina ha aceptado esta propuesta el próximo jueves 23 de junio a las nueve y media de la mañana de comienzo la sesión plenaria en la que se someta el programa de investidura y por lo tanto el programa de gobierno para los próximos cuatro años. Yolanda Barcina que ha contado con el apoyo de los socialistas, Navay, Bildu e Izquierda Esquerra votarán en contra de esa candidatura y el Partido Popular ha dicho que va a esperar a escuchar el discurso de Barcina para decidir si va a votar en contra o va a votar en blanco. La presidenta de UPN, Yolanda Barcina, ha sido la primera en reunirse con el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, en el inicio de las consultas efectuadas para proponer presidente del Ejecutivo. Tras 20 minutos de reunión, Barcina ha hecho pública su candidatura a la presidencia del gobierno. Le hemos comunicado al presidente del Parlamento nuestra intención y la mía personal de presentarme a la investidura. En estos momentos Navarra necesita un gobierno fuerte, sólido, estable. El Partido Socialista también ha propuesto a la regionalista Yolanda Barcina para la presidencia y ha asegurado que afronta con ilusión el periodo de gobierno con partido que se avecina. Al acuerdo con UPN solo le falta la firma. Se abre una nueva etapa en Navarra. Nosotros vamos a votar favorablemente esa investidura. A lo largo de la semana que viene se configurará el gobierno. Cometemos esta nueva etapa con mucha ilusión. Por su parte, Navarra ha asegurado que ejercerá la oposición desde la responsabilidad y el compromiso. Y ha criticado que la configuración del gobierno no responde a la voluntad que la ciudadanía expresó en las urnas. Le hemos dicho que eso altera el sentido del voto que se ha producido en Navarra, que es mayoritariamente progresista. Desde Bildu también son críticos al nuevo Ejecutivo y a la posición adoptada por PSN. Se ha consumado el fraude que el Partido Socialista ha hecho al cambio político y social, ha hecho a los ciudadanos y ciudadanas navarras que mayoritariamente han votado por un cambio. Los populares, aunque no comparten la fórmula de gobierno UPN-PSN, esperarán al discurso de investidura de Yolanda Barcina para decidir si votan en contra o se abstienen. Estamos pendientes de escuchar el nivel de concreción, el nivel de compromiso, por tanto, el nivel de responsabilidad política que la candidata quiera asumir ante el Parlamento. Finalmente, Izquierda Esquerra ha asegurado que el nuevo gobierno presentará pocas novedades respecto al gobierno anterior. Que nadie se engañe. Es un gobierno de más de lo mismo, que va a mantener las políticas sociales y económicas que nos han traído a la crisis económica. Los votos de UPN y PSN alzarán a la presidencia del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, que la semana que viene comenzará a configurar el Ejecutivo Foral. Un gobierno al que el todavía presidente del Ejecutivo Foral, Miguel Sanz, se ha referido afirmando que el reto que le espera será la generación de empleo y afirma que este gobierno de coalición que se va a dar aquí en Navarra va a ser un referente de lo que debería pasar en España. Lo ha dicho en la última sesión de gobierno como presidente de la comunidad foral, arropado por seis de sus consejeros. Sanz ha hecho un balance positivo de estos años y ha afirmado que se va a satisfecho de haber cumplido con el trabajo. Visiblemente emocionado y arropado por seis de sus consejeros, Miguel Sanz se ha enfrentado a la que ha sido su última sesión de trabajo como presidente del gobierno de Navarra. Sanz se ha despedido agradeciendo el trato que ha tenido en estos años y asegurando que el reto del próximo gobierno será la generación de empleo. Afirma que el gobierno entrante será estable y basado en el amejoramiento del fuero como instrumento para el progreso de la comunidad foral. Es verdad que somos dos partidos diferentes, pero que también es verdad que tenemos coincidencias esenciales. Coincidencias en el diagnóstico de la situación derivada de la crisis y, por tanto, coincidencias en cómo resolver estas incertidumbres y estos problemas derivados de la crisis económica. En este sentido, asegura que Navarra será referente de lo que debería ocurrir en España. La necesidad que tiene España de alcanzar un gran acuerdo por parte de los dos grandes partidos para poder llevar a cabo las reformas que se hacen no ya necesarias, imprescindible abordar. Cree que la coalición con los socialistas navarros no tiene por qué perjudicar su relación con el Partido Popular. Hay motivos para pensar que existen espacios de entendimiento. Miguel Sanz se va con la satisfacción de haber hecho bien su trabajo y de haber cumplido con todo lo que prometió en su discurso de investidura. Han gestionado con rigor, transparencia y eficiencia la crisis que sin duda ha afectado enormemente. Asegura que ahora tiene que reflexionar y ver dónde va a encontrar su sitio, algo que todavía no tiene decidido. Tengo claramente definido. Ahora yo creo que a partir del jueves ya me voy a tener que sentar y adoptar una decisión u otra. De esta manera, dice adiós a 15 años al frente del gobierno de Navarra y asegura que esté donde esté, siempre estará al servicio de la comunidad foral. Bueno, pues todo esto mientras ayer miles de personas se manifestaban en Pamplona con los indignados del 15M contra el pacto del euro. A las 7 de la tarde partía la cabeza de esa movilización desde la Plaza del Castillo. Bajo el lema, porque no somos mercancía en manos de banqueros y especuladores, un alto número de asistentes se unían a esa manifestación. Muchos de ellos con prendas amarillas. Durante el transcurso de la marcha se veían consignas como no nos representan o no nos miren, es únete. La propuesta se llevó a cabo de una manera totalmente pacífica y en su recorrido se pasó delante del Palacio de la Diputación, del Parlamento o del Ayuntamiento de Pamplona. Y los objetivos, pues seguir manteniendo este despertar del pueblo y seguir luchando contra todo lo que nos están robando, que nos están convirtiendo cada vez en más objetos y están dejando que desaparezcan las personas. Creo que el 15M está empezando a incordiar de verdad. O sea que a lo mejor lo empezaban a ver con simpatía, pero creo que bueno, pues que ya se está tomando un poco más en serio el asunto. Durante el año pasado se registró un descenso leve, pero claro y evidente en el número de delitos graves como violaciones u homicidios. Así lo revela la memoria de la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral en 2010. Los datos relativos a la criminalidad en Navarra durante el pasado año califican al 2010 como un año relativamente tranquilo y así se recoge en la memoria de la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral. No es muy pronunciado, pero sí es claramente constatable. Menos asuntos penales, menos calificaciones, aunque las calificaciones son de asuntos de años anteriores, cierto es, pero la mayoría son del mismo año en el que se hace la memoria. Según el informe, la delincuencia en Navarra evoluciona al mismo nivel o incluso inferior al resto de España. Además, en 2010 no han aparecido nuevas formas delictivas, aunque sí que se han ido perfeccionando algunas ya existentes, como los delitos de estafas cometidos mediante sistemas informáticos, con la pretensión de burlar la acción policial. La memoria destaca un descenso de homicidios a dos, aunque todavía no se ha conseguido igualar los datos muy positivos de 2006, que no dejaron ninguna víctima. Por su parte, aumentan los procedimientos por impago de pensiones en más de un 50% con respecto a 2009, atendiendo a la crisis como posible causa principal. La crisis y que se esconde el dinero aprovechando la crisis y también situaciones de enconamiento, situaciones de enfrentamiento que prefieren quedarse en paro, prefieren esconder el dinero, prefieren cualquier cosa antes que pagar a una persona que ha sido su cónyuge o su pareja. En la presentación de la memoria también se ha hecho referencia a los casos de niños robados en nuestra comunidad durante las décadas de los 60 y 70. En Navarra son cinco denuncias que están en fase de investigación. Hoy se celebra el Día Mundial de los Refugiados. La Asociación de Inmigrantes Saharauis en Navarra, en colaboración con Sosracismo, ha aprovechado para denunciar la situación que muchas personas saharauis viven en España y en concreto aquí en nuestra comunidad. Dicen que es peor que la del resto de inmigrantes su situación. Son casi 40 millones de personas las que han tenido que huir de su país para sobrevivir. Casi 40 millones de desplazados y de refugiados en el mundo. Y en Pamplona, el colectivo saharaui ha querido aprovechar el Día del Refugiado para anunciar y denunciar la situación de muchos de ellos. Las personas saharauis se ven inmersos en la actualidad en un sinfín de avatares que suele desembocar en muchos casos en la irregularidad y en la pérdida de identidad jurídica. Ya que, como hemos dicho, no se reconoce a la ras como Estado por parte del Estado español y ni siquiera se reconocen como apátridas a estos ciudadanos. Según la Asociación de Saharauis de Navarra y Sosracismo, los problemas de las personas saharauis surgen en el mismo momento en que inician el proceso de tramitar el permiso de residencia en nuestra comunidad, la delegación del Gobierno en Navarra no admite los certificados. El único documento que había podido conseguir, a pesar de que mis padres nacieron bajo bandera española y tener cuatro hermanos nacionalizados, se me retiró en noviembre del 2009 en la oficina extranjera de Navarra. Ourma es un ciudadano saharaui que reside en Navarra. Está pendiente de juicio para no ser expulsado del país, aunque su situación es especial. No solo que sea una persona que está irregular, es una persona a la que quieren expulsar de España y si se ejecutase, si al final esa orden de expulsión se llevase a efecto, ¿a dónde lo iban a mandar? No sabemos si a Argelia, no sabemos si a un país como Marruecos... Tanto el colectivo saharaui como Sosna Barra subrayan además la diferencia de trato del pueblo saharaui con respecto a otros inmigrantes por cuestiones de fondo político. 14 personas han muerto este fin de semana en las carreteras y 6 de ellas han sido motoristas. Las cifras de fallecidos en carretera han disminuido, pero no ocurre lo mismo con la cifra de motoristas porque ha aumentado en un 21,9% en lo que va de año. Por eso la Dirección General de Tráfico han puesto en marcha una campaña de control y concienciación para intentar frenar la mortalidad de este colectivo. En total este año se han dejado la vida en las carreteras 100 moteros, 18 más que en el mismo periodo de 2010 y uno de ellos en Navarra. Para esta campaña de concienciación y control, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigilará la conducción de los motoristas. Prestarán especial atención al uso del casco, a los adelantamientos y a la velocidad a la que circulan, entre otros asuntos. Asimismo, los motoristas piden una mayor seguridad en las vías. Me gustaría hacer un llamamiento al nuevo Gobierno de Navarra, que es competente en esta materia, al nuevo consejero o consejera de Obras Públicas, para que retomemos el diálogo y volvamos a seguir en este diálogo que ha permitido ir mejorando poco a poco la seguridad. La seguridad en las carreteras es cosa de dos, de los motoristas y de los automovilistas. Por ello, se pide precaución, tanto a unos como a otros, para evitar accidentes y así disminuir el número de muertos en las vías. Yo al motorista le diría que practicara, sin duda, la conducción defensiva. También hay que decir al automovilista, que cuando vea una moto, se le enciende una luz roja y piense que es un conductor vulnerable. El uso del casco es obligatorio, pero también es aconsejable utilizar ropa adecuada para proteger el cuerpo, así como la utilización de botas. En muchas ocasiones, se podrá disminuir la gravedad en los accidentes. De esta forma, muchos motoristas podrán disfrutar de sus motos y, lo más importante, podrán disfrutar de sus vidas. Mañana comienza el verano y ya podemos adelantarles que va a ser caluroso, siguiendo la tendencia que se ha registrado los meses últimos de esta primavera, en la que las temperaturas han sido más altas de lo habitual. En cuanto a las precipitaciones, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología, van a ser similares a las de otros años. La primavera ya ha llegado a su fin y es hora de hacer balance. Según ha indicado EMET, las temperaturas han sido positivas, es decir, han estado por encima de lo habitual y ha sido una estación cálida. Los meses de abril y mayo han sido extraordinariamente calurosos, con una media de 4 grados más. Fueron un marzo normal, un abril extraordinariamente cálido, el mes de abril, y un mayo muy cálido. Y si las temperaturas han sido más altas, las precipitaciones han disminuido, sobre todo en Navarra, en donde, a excepción de la ribera, las lluvias no han llegado ni al 50% de lo habitual. No obstante, una vez se conozcan los valores de junio, se espera que las cifras se igualen, debido a las fuertes tormentas del día 6. Está, digamos, lloviendo por encima de lo normal, más en el sur y en el este de España que en el norte. En algunas zonas no han llegado ni al 50% de su valor normal, y entre ellas están partes de Euskadi y del norte de Navarra. ¿Pero qué va a pasar en verano? Desde AEMET esperan una estación calurosa, siguiendo la tendencia de años anteriores, mientras que las precipitaciones serán parecidas. Con respecto a las precipitaciones, no se muestran tendencias, es decir, no parece que vayan a estar ni por encima ni por debajo de sus valores normales en el conjunto de todo el territorio español. Y el verano, en principio, sí se presenta con una ligera tendencia que estén las temperaturas por encima de sus valores normales. Así que hay que ir mentalizándose para soportar un verano de altas temperaturas. Desde hoy y hasta el miércoles, nueve personas, de ellos cuatro en silla de ruedas, van a recorrer la geografía navarra para descubrir si nuestra comunidad es o no accesible y si desarrolla el llamado turismo inclusivo. Las actividades han comenzado ya esta misma mañana con un descenso en Piraguas por el río Ebro. Nueve personas, entre ellas cuatro en sillas de ruedas, van a disfrutar durante tres días de diferentes actividades por toda la geografía navarra para comprobar que la comunidad foral es accesible. La apuesta importante que se hace desde el ayuntamiento por el turismo no solamente nos debe de llevar a trabajar por un determinado sector, sino que también aquellas personas que tienen algún problema, alguna disminución, pues que puedan acceder a todas aquellas actividades, en fin, monumentos, espacios que tienen relación con el turismo. Hemos creado una serie de actividades que permitan mostrar esa navarra que ya podemos decir que es inclusiva. Es decir, hay una serie de empresas, una serie de servicios en los que podemos decir que las personas de movilidad reducida motora pueden venir a alojarse y pueden venir a disfrutar y a hacer cosas. Entre ellos estará Miguel Nonay, recién venido del desierto del Sáhara. Miguel enseña a vivir el turismo desde diferentes perspectivas y demuestra que no existen límites y que si se quiere, se puede. Nos gusta divertirnos, nos gusta viajar, nos gusta consumir, nos gusta comer. Únicamente es que podamos ir a aquellos lugares en donde nos lo ponen en igualdad tan fácil como al resto de la sociedad. En estos tres días van a tener la oportunidad de conocer Navarra de norte a sur e incluso se tirarán por la tirolina más larga de Europa que está en Sendaviva. Y es que ya se sabe, con ganas, todo se puede. En los próximos días, personal del Ayuntamiento de Pamplona va a comenzar a retirar de la taconera los animales mamíferos que forman el minizo de la ciudad, que están afectados por un alto grado de endogamia. Los animales van a estar fuera unos dos meses y en ese tiempo se van a realizar tareas de limpieza y desinfección en estanques y en otras dependencias usadas por los animales necesarias para su correcto cuidado sanitario. La retirada de los animales será realizada por especialistas usando rifles con dardos anestésicos. El objetivo de la operación es realizar una renovación total en la población de estos animales rumiantes para resolver el alto grado de consanguinidad tras años de cruces endogámicos. La renovación mejorará la media de la edad de la futura manada ya que se introducirán animales más jóvenes. En un instante llegan los deportes. Veremos cómo el fin de semana nos ha dejado tropiezos en la lucha por el ascenso segunda B y es que el encuentro de ida en Mercatondua finalizaba con un 1-2 a pesar de colocarse los locales arriba en el marcador al inicio del partido. Este resultado deja la eliminatoria de cara para los de Sátiva. Por su parte el tuberano vuelve de San Sebastián de los Reyes con un 2-1 que alberga esperanzas. Luego nos vamos a sumergir en el mundo del toro a través de esta exposición de María Franco en Sueños de San Fermín plasma su visión personal en una obra hecha con las manos. Pero primero llegan los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. En Balomano la actualidad nos lleva a Estella por qué Ichaco cambia de nombre y lo hace para las próximas tres temporadas. El club ha llegado a un acuerdo de patrocinio por el que pasa a denominarse Grupo Asfi Ichaco Navarra. El nombre de Ichaco Reino de Navarra pasa a la historia y es que a partir de ahora cuando nos refiramos a ellas lo haremos como Grupo Asfi Ichaco Navarra. Después de un tiempo barajando la posibilidad de patrocinio la entidad ha llegado a un acuerdo con el grupo inmobiliario para los próximos tres años. Tanto patrocinador como club prefieren ser discretos y no hablan de cantidades económicas. Nos da mucha estabilidad y una estabilidad además a largo plazo o a medio plazo por lo menos. Toda esta gente que está aquí ha conseguido darle una imagen al balomano y femenino a sitios que nadie pensaba que se podría llegar y creo que es de agradecer el trabajo que hacen todos ellos. Por otra parte no desaparece ninguno de los patrocinadores por lo que se consolida el proyecto. Un proyecto que después de una temporada casi insuperable deja el listón muy alto. Todavía nos falta completar el equipo y soy consciente de manera directa de las dificultades que estamos teniendo para no ya conseguir el nivel de las jugadoras que se han ido sino para conseguir jugadoras que tengan el nivel que el equipo requiere. Lamentablemente no podemos competir con la mayor parte de los países o de la liga europea a nivel económico y el hecho de haber protagonizado una temporada tan brillante pues bueno, hemos sido objeto de las miras de muchos de los equipos. Respecto al segundo equipo el de la categoría de División de Honor Plata y del que se han cedido los derechos al Sporting La Rioja Miguel Obujanda ha querido destacar que las razones del movimiento se deben en un 50% a razones deportivas y otro tanto a económicas al no haber encontrado en Navarra otro club con el que compartir equipo. En fútbol el portero del filial Nacho Zaval va a jugar en el Numancio las dos próximas campañas. El canterano va a renovar antes de marcharse a Soria donde va a defender el arco numantino en segunda división. La dirección deportiva de la entidad rojilla ha entendido que era el momento de que este cancerbero con gran proyección avanzara y se curtiera en la categoría de plata puesto que permanecer un año más y no se asuna promesas y va a ser un estancamiento para su prometedor futuro. Misma situación para Equi que se marcha un año al Huesca. Y seguimos hablando de fútbol porque el fin de semana nos ha dejado dos derrotas pero con significados diferentes. Hablamos de la lucha por el ascenso a segunda B. Por una parte el tubelano caía en San Sebastián de los Reyes por 2-1 aunque el gol conseguido fuera de casa da optimismo de cara al partido de vuelta. Y por otra parte en cambio Iztarra cosechaba la misma derrota pero en casa. Los de Estella se adelantaban en el marcador al inicio del partido por lo que el ambiente del Mercatondo se animaba con el tanto que daba cierto optimismo. Pero no duraba mucho la alegría ni tres minutos tras una falta más que dudosa el Olympic de Sativa marcaba de libre directo el 1-1 duraba todo el partido hasta que en el minuto 87 los visitantes apuntillaban el encuentro con un segundo gol. Finalmente 1-2 en el marcador y a enfrentar la vuelta fuera de casa. Mientras Granada ha sido esta noche una fiesta que seguro que todavía continúa y es que tiene el motivo para celebrarlo ya que 35 años después vuelven a Primera División. Llegaban todavía de celebración con bailes bromas pero también con cara de cansados había truco claro. Se durmió poco si no era ella lo era el otro y si no el de la moto. Directamente al estadio donde uno por uno iban saltando al terreno de juego algunos con sus hijos otros con coreografía y todos decorados para la ocasión de allí a un autocar descapotable para recorrer una ciudad con las calles ceñidas de rojo y blanco. Seguro que no faltó ni un granadino en las calles para celebrar un ascenso histórico 35 años después. Siguiente parada el ayuntamiento y desde el balcón saludo y dedicatoria a los aficionados con un speaker muy especial. El número 5 es de entrar se parece a Puyol pero es mil veces mejor Diego a la policía Algunos querían ver el espectáculo de las miles de personas que abarrotaban la plaza que daban miedo mirarles y por supuesto no faltó un recuerdo para el Elche. Una noche larga mágica y especial que nunca olvidará la ciudad de Granada. Y ya tenemos final de la Copa Guipúzcoa 2011 de remonte Ceberio segundo Echeverría tercero se van a jugar la chapela ante Uterga y Urrutia primero tras los duelos de semifinales disputados este fin de semana en la que ambas parejas salieron victoriosas en sus respectivos enfrentamientos. Los primeros doblegaron a la dupla formada por Urriza y Ión mientras que los segundos se deshicieron de Juaristi y de San Miguel. El próximo sábado se disputa la gran final en el frontón de Zumárraga un duelo que podrán ver en diferido el domingo a las 12 del mediodía aquí en esta casa en Canal 6 Navarra. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Ya les hemos contado que ya nos ha adelantado la EMET que el verano que comienza mañana va a ser caluroso y con las mismas precipitaciones que otros años pero es que hoy ya parece que tenemos tiempo de verano con cielos despejados y con temperaturas que van a superar los 30 grados en buena parte de la comunidad. Y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana Agroseguro pase lo que pase tú seguro. Poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución en las sierras del interior de la mitad oriental con posibilidad de chubascos débiles localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Brumas y posibilidad de bancos de niebla matinales en el litoral mediterráneo y estrecho y temperaturas en ligero ascenso. En la zona norte y noreste cielos poco nubosos o despejados con algunas brumas o nieblas en los lugares habituales y con algunas nubes de tipo bajo a última hora en la vertiente cantábrica y otras de evolución que podrían dejar algún amago tormentoso. En el este y sur poco nuboso o despejado aumentando por la tarde las nubes de evolución sin descartar entonces algún chubasco o tormenta. En el oeste y centro tiempo soleado con algunas nubes en la segunda parte del día siendo difícil que lleguen a dejar lluvia. Los vientos del sur flojos o en calma fijándose del norte por la tarde. Las temperaturas máximas sin grandes cambios y las mínimas en ligero o moderado ascenso. María Franco la autora del cartel de la Feria del Toro de San Fermín de este año expone estos días en el Palacio del Condestable de Pamplona Sueños de Tauromaquia una visión personal del mundo de los toros que recoge todas sus fases. Lo curioso de esta obra es que está hecha con las manos ya que esta artista apenas usa los pinceles. La primera planta del Palacio del Condestable acoge estos días la exposición Sueños de Tauromaquia del artista murciana María Franco una obra que desarrolla a través de 48 cuadros pintados con las manos todo el sentido del mundo de los toros desde el paseillo hasta la muerte del toro aunque la autora revela que su admiración por los toros no es desde siempre. Mi relación con la pintura de la Tauromaquia viene hace un año y medio un año y medio que yo empecé a sentir una serie de cosas que me despertaron pues esa pasión esa pasión por las cosas taurinas que cada vez van a aumento es como se puede decir que es como un veneno Las obras destacan por el colorido que simboliza la luz del Mediterráneo según la autora su obra se basa en pintores como Monette Sorolla o Francis Bacon y en toreros como Morante de la Puebla José Tomás y Manzanares María Franco es además la autora del cartel de la Feria del Toro 2011 y asegura que Pamplona ha influido en su obra Tiene influencia claro que tiene influencia porque Pamplona el cartel de la Feria del Toro lo realicé yo entre medio de ese año y medio cuando ya había empezado ya mi exposición taurina y justo encajó en el medio Esta pintora descendiente de Rafael Alberti ha agradecido la buena acogida que ha tenido la exposición en Pamplona y desea que sean muchos más los que disfruten de este espacio que estará disponible para todo el público hasta el 14 de julio Así que podremos disfrutar de la pintura también en San Fermín Con estas imágenes que nos sumergen en el mundo del toro nos vamos Gracias por habernos acompañado Feliz tarde Adiós ¡Gracias!